¡El buen humor! ¡El buen humor! Porque él le dice en pie de plomo Ese hombre es peligroso Más peligroso que desayunarse en un simoncito Este es peligroso, ¿qué le dicen en pie de plomo? En una ocasión, en un chute Desinfló el balón y al arquero de un solo tiro En una oportunidad se les ocurrió cambiar el balón por una pelota de bowling Hizo gol de cabeza Y la pelota, chinchón Él es famoso porque practica penaltis debajo del agua Es más, la pesca de arrastre la quitaron por culpa de él Porque cuando daba chute de abajo del agua, reventaba las redes de los barcos Es más, él es uno de los más importantes delanteros De los que ha parido el fútbol Y quiero también abundar en detalles Que no solamente... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy aquí, queridos, eh, compañeros de equipo, porque soy el nuevo director técnico de este equipo y la estrategia... ¡Muy tico, muy tico, muy tico, muy tico! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¡Me puse los zapatos de red! ¡Fuelve a visita! ¡Cierra eso, por favor! ¡La estrategia va a ser tres, cuatro, tres! ¡Muy tico, muy tico, ¿qué es lo que pasa? ¡Que usted es de allá, su querido! ¡Muy tico, muy tico, muy tico, qué es lo que pasa! ¡Que usted es de allá, su querido! ¡Muy tico, qué es lo que pasa! ¡Lo que pasa es que usted, con esa voz de sota, usted rompe la barra del sonido y el nuevo que le es miedo! ¡Muy tico, muy tico, qué es lo que pasa! ¡No se lo hagan! ¡Un momento! ¡Queremos que la estrategia no se lo hagan! ¡Cobarde! ¡Y después se la pasan chillando por ahí!